hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno de hecho en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime pretty soul del sailor moon y bueno de hecho te lo compré a 18 mil pesos en el persa bio bio de hecho esta figura también me costó súper costosa súper cara y bueno y de hecho esta figura es bastante atractiva y sexy por sí decirlo como todas las protagonistas de este anime o sea la silo celular scout y bueno de hecho de hecho esta es precisamente de la marca bandai y además pero ya más este la línea figura 0 y bueno de hecho en esta ocasión sin más que decir el vídeo review se trata de super sailor moon o en otras palabras usagi su kino bright moon a legendar leyenda rey el silver crystal o en otras palabras figu figuras y roe chowet del anime pretty soul del sailor moon bueno acá pueden ver la como yo ya le dije esta es super sailor moon o sea en otras palabras usagi su kino y bueno primero que nada les voy a descartar por completo el decirle los datos de usagi su kino porque ya todos sabemos que en el doblaje latino e inglés se llama serena su kino ya todos sabemos eso y además usagi su kino ya todos sabemos que es la versión es la versión civil precisamente de sailor moon y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que obviamente está sentada en la luna como ustedes pueden apreciar y bueno bueno esta esta es una vez esta versión es mucho más sexy que las anteriores que he revisado de mis otras figuras sailor moon y bueno bueno podemos ver aquí bueno podemos ver aquí que tiene que tiene colgando este podemos ver que tiene este colgante con una estrella como ustedes pueden apreciar aquí en la luna también tiene más estrellas brillantes también puestas decorando esta misma luna y bueno y aquí podemos ver precisamente lo que es el podemos ver aquí lo que es precisamente el pilar de la luna que es que es como de estilo o algo así como griego romano medieval así un estilo antiguo como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que su cabello es de color rubio como siempre ha sido en la apariencia de sailor moon o sea usagi bueno podemos ver que tiene su famoso moño de tipo odango como ustedes pueden apreciar que es un doble moño como se y al doble moño en japón se le dice así hola odango y bueno con sus joyas en color en color rojo con toques en blanco podemos ver ahí aquí que tiene las sus joyas con forma de alas de ángel como ustedes pueden apreciar y bueno de ahí podemos ver precisamente el rostro de sailor moon con sus ojos detallados en en azul así como también su tiene simul tiene detalladas sus pestañas y sus cejas como ustedes pueden apreciar y bueno también bueno también podemos ver ahí que tiene su collar simulado en dorado como ustedes pueden apreciar y su tiara también simulada en dorado y bueno bueno lamentablemente se me está saliendo déjenme ajustarle déjenme ajustarle la déjenme hacer sentarla bien y bueno bueno y aquí podemos ver que entre sus manos tiene el famoso cristal de plata como ustedes pueden apreciar y bueno sus guantes son de color blanco con bordes en rojo podemos ver que la blusa su blusa este color blanco también con su lazo en color rojo y con su broche tramo transformación en rojo y dorado el cuello marinero de su blusa de color azul con con sus líneas en color dorado también la sombrera de su blusa también son también son transparentes como ustedes pueden apreciar también tiene su piel en color beige también no se le ven simulado sus aros sus aretes lamentablemente bueno podemos ver que su falda este color blanco con unos toques en azul y amarillo su cinturón es de color dorado con con rojo como podemos ver que sus cinturón es dorado y con el broche el mismo en rojo y dorado bueno podemos ver que sus sus coletas podemos ver que están flotar podemos ver que están Están simuladas como si estuvieran flotando y también el lazo de su blusa también está simulando como si estuviera flotando en el viento, al igual que sus coletas, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que sus botas son de color rojo, como ustedes pueden apreciar, con bordes en blanco y con un adorno de una luna creciente en dorado. Podemos ver que sus botas también son con tacones, lo que le hace verse también bastante atractiva y bastante sexy, por si decirlo. Porque siempre he dicho que siempre han sido atractivas y sexys las Sailor Scout, o sea, las Sailor Guardian o Sailor Senchi, como quieran decirle. Y bueno, y el Pilar, podemos ver que tiene este adorno en color dorado con unos corazones simulados, el cual yo ya se lo mencioné anteriormente. Y bueno, finalmente para recomendar esta figura se los recomiendo a todos los fanáticos como yo del anime Sailor Moon, a los fanáticos de cualquier otro anime también se los recomiendo 100%, especialmente a los que son fanáticos del género Majo Shojo, precisamente. Y bueno, y a los fanáticos de cualquier serie animada, tanto anime como occidental, también se los recomiendo 100%. Y bueno, y además esta figura, como yo ya les dije al principio, me costó 18 mil pesos en el Persa Bio Bio, me costó súper barata, o sea, perdón, súper cara. Las figuras de Sailor Moon que he comprado siempre han sido caras, por si es Silo y bueno. Y además, no sé por el momento cuándo voy a poder comprar otra figura más de Sailor Moon que vea disponible. De hecho, de hecho, las de SH Figuras de Bandai también, las he visto también de las Inersenshi, pero solamente me conformaría con la versión normal de Sailor Moon y con el resto no, solamente esa nomás, con esa me conformaría nomás con la versión normal de Sailor Moon de SH Figuras de Bandai. Y espero poder comprarla en algún momento si es que tengo suficiente dinero. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden, por favor, al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TFCOYOTF1, dar su me gusta, activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.